Todos si nos ponemos las pilas pues rápido pudiéramos tener otro tipo de resultados porque si en cuanto a la fiscalía y a las instituciones públicas pues falta mucha capacitación pero pues los propios ciudadanos somos quienes podemos ayudar en estos temas, ¿verdad? Agilizar la búsqueda, a viralizar, a compartir, pero hay que ser un poco más activos la verdad. ¿El proceso es largo? ¿No hay una agilidad? No, 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 los procesos son demasiado lentos. ¿El proceso de búsqueda también, no? Desde que se emite una ficha, ¿tarda mucho? No, no se le da la importancia, no se le da la relevancia que es verdad, entendemos que pues es una fiscalía con pocas personas, con pocos recursos, también pues es demasiado trabajo para todo Matamoros porque no es el único problema que tenemos, tenemos otros problemas también muy delicados, pero que pues por otras cuestiones de seguridad y de miedo pues difícilmente alguien va a tomar otras alternativas, ¿no? Pero en esta cuestión de lo de las mujeres necesitamos una agencia especializada en delitos contra la mujer, en delitos de género, aquí en Matamoros con los recursos y que todavía está disponible, la verdad tenemos que trabajar en ello. Ahora le pasó a la señora Mayra, ahora es desde la que no está, falta otra chica de aquí de Villa Las Torres, una señora de Reynosa, otra chica de San Fernando y esto es actualmente en las últimas dos semanas. Es algo delicado, podemos solicitar pues una emergencia, ¿verdad? Para que vengan aquí a Matamoros y nos pongan especial atención porque pues ahorita fueron ellas, pero y si fuera, no sé, la madre de alguien o la hija y no encuentras las respuestas y la fiscalía no va rápido en su búsqueda, aunque entendemos a lo mejor faltan otros elementos, otras técnicas, investigaciones especializadas, pero debe ser de inmediato, no esperar después de las 48 horas. Se dice que sí tienen los recursos y todo lo necesario porque lo vimos en el caso de los estadounidenses, ¿qué opina usted de esto? Sí, aquí hay otras cuestiones políticas que realmente pues están fuera de mi alcance, ¿no? Pero es algo político. ¿Cuántas mujeres desaparecidas hay en Tamaulipas? O sea, ¿han ido acumulando al paso de los meses, años? Sí, son muchos, en realidad no tengo una cifra, pero lo que sí sé pues es que son 11 al día en la República Mexicana, ¿verdad? 11 familias al día están velando a una de sus hijas, sin importar la edad ni las situaciones económicas, pero todo es por cuestión de género. Entonces hay que poner mucha atención, ¿verdad? Porque todo esto empieza desde lo más bajo y hay que informar cada quien a sus hijas sobre estas situaciones porque pues no podemos esperar hasta que pase y ya la fiscalía realice algún tipo de trabajo. Pues sí, no.